¿Qué hay de nuevo mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en Aztlán, el nuevo parque de la CDMX. Y el día de hoy vamos a ver qué tanto nos ofrece. Así que, ¡vámonos recio! Al llegar al parque se encuentran las taquillas. En mi caso, llegué aproximadamente a las 4 de la tarde y no me hice más de 10 minutos para que me dieran mi tarjeta y ahí mismo recargarla. Los pagos pueden ser en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Por el momento yo no recomiendo comprar un paquete de los que en taquilla te comentan, ya que aún no están habilitadas varias atracciones. Pero cuando ya estén funcionando todas estas, es cuando yo creo que sí será conveniente adquirir un paquete. Con la tarjeta que te regalan puedes entrar al parque las veces que quieras, pero para disfrutar de los juegos tendrás que recargarla a partir de 10 pesos. Se puede ingresar con mochila, pero no está permitido introducir alimentos y bebidas. Ya dentro los costos van desde los 10 pesos, que es lo que cobran en los baños, hasta los 120 pesos, que es lo que cobran para subirte a la rueda de Aztlán 360. El parque Aztlán viene reemplazando a lo que antes era la Feria de Chapultepec. Este verano toda la diversión que estás esperando está en la Feria de Chapultepec. Por 90 pesos disfruta más de 30 atracciones, incluida la montaña rusa. Incluye seguro por lluvia, hasta el 17 de agosto. Ya que recordemos que el 28 de septiembre del 2019, desgraciadamente un juego mecánico causó un accidente muy lamentable, donde dos personas desafortunadamente perecieron. Este sábado se registró un accidente en el juego mecánico quimera de la Feria de Chapultepec, el cual dejó heridos de al menos dos personas m****as. En un video se logró captar el momento exacto del percance. ¡Madre, santísima! ¡Madre! Por lo cual, el gobierno de la ciudad le quitó la concesión a la ya antes mencionada Feria de Chapultepec. Es así que tras casi 55 años de servicio, cierra sus puertas definitivamente para darle lugar a Aztlán, parque urbano. El cual nos promete estrictas reglas de seguridad en cuanto a juegos mecánicos. Tenemos juegos de Holanda, tenemos juegos de Italia, tenemos juegos de Estados Unidos. Todos son certificados por una regla internacional que es ASTM, que es la regla más importante a nivel mundial de seguridad. Así que esto es con todo menos miedo raza, vamos a subirnos a dos que tres juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo consiste este juego amigo? El juego consiste en un centro de rotación que gira en sentido horario, mientras que los brazos tienen un sentido antihorario ya que giran ya sea del lado izquierdo o lado derecho ¡Perfecto! ¿Qué costo tiene este juego? 100 pesos ¿Y la duración de este juego? 3 minutos aproximadamente ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es su nombre amiga? ¡Hola! Me llamo Montserrat Oye, ¿en qué consiste este juego? Es un péndulo de 360 grados, tiene tres modalidades y ahorita está en el modo número tres. Ok. ¿Qué costo tiene este juego? Un costo de 60 pesos. Muy bien. ¿Y su nombre es? Remolinete. Muchas gracias, amiga. ¿Cuál es su nombre, amigo? Alberto. ¿Y en qué consiste este juego? Ok, este es un tren que simula los trenes que había antes en México, el cual nos da un circuito de doble vuelta, la última vuelta es la más intensa, termina la estación y vuelves a ir una segunda vez. Perfecto. ¿Qué costo tiene? Cuesta 60 pesos la entrada y la altura mínima es de 95 centímetros acompañada de una de un. ¿Duración del juego? Aproximadamente 45 segundos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y miren, amigos, para una buena foto les recomiendo que vengan aquí. Pueden tomarse una foto chingada. Ahí les voy a dejar unos para que la chequen. En cuanto a alimentos y bebidas, la verdad es que no son excesivamente caros. Sin embargo, en sabor y porciones, sí dejan mucho que desear. En conclusión, yo les recomendaría que si quieren venir a darse la vuelta, háganlo, ya que al momento todo está nuevo. La atención del personal y el ambiente es muy agradable, pero si tú buscas más diversión y juegos extremos, te recomiendo que mejor te esperes a que el parque esté al 100% habilitado. Para llegar al parque Aztlán, el metro más cercano es constituyentes de la línea naranja. Si llegas en coche, recuerda, el parque Aztlán directamente no cuenta con estacionamiento. Estacionamiento es nada más privado. En la feria como tal no tiene estacionamiento. ¿Esto es privado? Sí. ¿No sabes cuánto cobra? Estos cobran son de pesos, sí, por libros de pesos. Ah, ok. O sea, este si está lleno, igual sobre el mismo estacioncito. Adelante hay otro y hay otra entrada también de aquel lado para la feria. Muchas gracias, señor. Adelante, sí. Hasta ahí sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Cuéntenme en los comentarios si ustedes recuerdan la feria de Chapultepec. No se olviden de siempre andar al pendiente cada que asistan a un lugar concurrido. Ya saben, yo soy Tony Castiel y aquí andaremos. Al tiro siempre. Nos vemos. Chau. 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 Chau.